Manolo Guti, se la casa mi gente. Manolo, bienvenido al canal de Fútbol Troquero. Saludos, ¿cómo tú estás? Yo estoy feliz, para mí es un privilegio estar aquí contigo. Te conozco hace un tiempo y me encanta lo que haces, me encanta el contenido que creas y cómo te la pasas sembrando y ayudando a otros a que puedan lograr sus objetivos y alcanzar su meta, que es lo importante. Esa es la idea, brindarle valor, brindarle conocimiento con lo que sabemos, con lo que hacemos y precisamente así fue que tú y yo nos conocimos en un tallercito que nos estaban brindando valor a nosotros y ahí fue que conectamos e hicimos clic y vienen un par de cositas para seguir pendientes. Pero hoy el podcast es tuyo y quiero que la gente del canal de Fútbol Troquero conozca quién es Manolo Guti, a qué se dedica, qué es la que hay contigo. Mira, Manolo Guti es un soñador, como bien me dijo mi esposa. Papá, tengo un niño de 10 años, tengo una esposa bellísima, Yadira, y soy consultor de bienestar y liderazgo. Mi pasión es ayudar, mi pasión es sembrar, mi pasión es ayudar a las personas. Tengo una metodología donde se llama Hábitos con Poder, donde es para que tú puedas trabajar en cinco áreas y trabajar en lo que es tu bienestar, lo que eres tú, en tu bienestar, en cada una de ellas. Y me encanta ayudar, me encanta sembrar. Como ya puedes ver aquí, adiós acá. Soy estudioso, me encanta estudiar, me encanta leer, soy bien curioso. Me fascina constantemente estar estudiando y leyendo y creciendo y aplicando, porque la gente dice que la información es poder, pero en realidad la información aplicada es lo que te da poder. Si tú no aplicas la información, es simplemente información. Y me encanta aplicarla. Y por ahí vamos, me encanta, me encanta esa. Ese es Manolo Guti, apasionado por mi familia. Le agradezco mucho a Dios a lo que es mi esposo y mi niño. Y aquí estamos, sembrando en otros, como han sembrado en mí. Manolo, yo soy una persona que te admiro tanto, por el sentido de que cuando se te tiene alrededor, tú eres una persona que transmite mucha paz, la seguridad que a veces a algunos nos falta, no las contagias. Eres una persona de gran riqueza, no tan solo profesional y espiritual. Es un honor tenerte alrededor, pero como todo desarrollo personal profesional, tiene un comienzo. Cuéntanos, ¿verdad? Sobre ese viaje personal tuyo, ¿verdad? De lo que es Manolo Guti hoy día. ¿Cómo te convertiste en consultor de bienestar y de largo? Me encanta esa pregunta y de verdad el sentimiento es mutuo. Es una pregunta que no me han hecho mucho. Aunque he tenido varias entrevistas y he podido hablar un poco de mí, nunca he tenido la oportunidad de por qué arranqué, por qué lo estoy haciendo. Yo, mi papá, ya cuando yo tenía, era pequeño, 7, 6, 7, 8 años, mi papá tomaba mucho alcohol, tomaba mucho alcohol y nos daba bien fuerte. Así fue que él aprendió, así fue que le enseñaron y nos daba bastante fuerte. Tenía peleas con mi mamá constantemente. Y llegó un momento donde yo me acuerdo como hoy a los 10 años, estaba jugando para un sexto en un cuarto que estaba en construcción y me habían puesto un canasto y era que yo me iba y me aislaba. Siempre hice deportes en mi vida. Y escuchando esa pelea, yo jugando, yo recuerdo que se me salían las lágrimas. Y decía, a 10 años, ¿qué tú puedes pensar? Y se acerca mi mamá, sale de la casa enojada y como yo soy el mayor en mi casa, me dice, yo voy a dejar a tu papá. Y yo le dije, mami, hazlo, déjalo. Esto no es forma de vivir. Y en ese momento yo le dije, mami, yo no voy a que mis hijos pasen por lo mismo. No sabiendo que a mis 10 años esa declaración iba a ser algo que me iba a llevar por un proceso, por un camino, por un viaje de altas, bajas, dudas, creencias limitantes, dolores, enojos, peleas, culpas y un montón de otras cosas que de 10 años hasta prácticamente los 38 años, donde termino entonces trabajando en mí, sigo trabajando en mí. Comienzo entonces a, me fui de la casa porque jugaba pelota a los 17 años. Pero a los 12 años le dije a mi papá, no voy a jugar más pelota porque me daba cuando no jugaba bien. Y esa, esa, ¿cómo te puedo explicar? Esa, que yo no podía defenderme, que a mis 10 años yo no pudiera tener el valor de defenderme. Esa inhabilidad, o por decirlo así, donde yo estaba con los brazos cruzados, fue lo que me lleva a mí a buscar por qué el ser humano es así, por qué es de esa manera. Yo seguía haciendo deportes, cuando terminé de hacer deportes hice fisiculturismo por un año, simplemente buscando esa contestación, buscando estar y entrar en algo en algún momento. Pero de ninguna de ellas. Cometí cientos de errores, cientos, buscando esa parte, porque culpaba a mi papá de que yo no hubiera llegado a jugar Grandes Ligas, culpaba al otro de que yo no hubiera hecho esto y del otro. A todo el mundo lo culpaba. Hasta que, conozco a Dios, llegó un momento donde digo, tengo que aprender de Él, pero no lo conocí de la manera que la gente usualmente piensa. Yo, en un momento dado, me sentía tan mal y tan mal enojado. No vivía en Puerto Rico, vivía en Estados Unidos, ya estaba casado. Pero no estaba siendo feliz. En un momento dado, escuchó en la iglesia que había unos psicólogos cristianos que estaban dando consultoría de gratis. Y el tema me encantó, porque decían, vamos a trabajar específicamente si tú tienes problemas con tus padres o has tenido problemas de pequeño con tus padres, es el momento para ir, vas a ir ahí. El costo no era mucho. Y yo dije, pues voy a ir. Y decido ir. Y es ahí donde descubro que, en realidad, yo lo que estaba era culpando a mi papá como una excusa para yo no hacer lo que tenía que hacer. Pero fue interesante porque me metieron en un lugar donde había alguien que me hacía preguntas y me llevaba por cada año. O sea, desde los cinco años, acuérdate que tú te acuerdas solamente de las cosas buenas o malas. ¿Te acuerdas? Y él me llevaba paso a paso. Eran unas sesiones bien fuertes para mí, donde me llevó a cinco años, diez años. Cada vez que mi papá me daba, ¿qué haría Dios en tu lugar? ¿Qué haría Dios en tu lugar? Sustituyelo por Dios en tu lugar. O sea, eran sesiones bien fuertes. Lloraba mucho, me enojaba, salía de ahí. Bueno, ni trabajar podía. Cuando termino todas las sesiones, yo dije, ok, yo no quiero ser como mi papá, pero como no quiero ser como mi papá, me estoy convirtiendo cada día más en mi papá. Porque peleaba, era bien peleón. Y entonces es ahí donde la persona que está conmigo ayudándome en ese momento me dice, la mente funciona con tienes que definir quién tú quieres ser. Y al no tener ese modelo, yo no tenía idea. O sea, no tengo a mi héroe, mi papá no es el que yo quiero. Entonces, ¿a quién pongo como modelo? Y es ahí donde en ese mismo momento decido, bueno, tú me has estado enseñando de Dios, me has entrado enseñando a Jesucristo. Pues, ¿qué tal si yo puedo ser algo parecido o puedo utilizar la figura de Jesucristo como modelo para entonces yo liderar mi vida? Y entonces ahí es donde empiezo a estudiar. Voy a muchísimos retiros. Voy a estudiar porque yo soy un tipo de seis pies, dos pulgadas. En aquel momento pesaba como 250 libras porque hice biculturismo. Y yo, a mí tú no me vas a llevar llorar, a mí tú no me vas a ver esto, a mí tú no me vas a ver aquello. Bien fuerte, peleaba mucho. Y en ese momento, literalmente caí de rodillas y dije, bueno, pues te voy a estudiar. No soy feliz, voy a estudiar. Mi mamá siempre me inculcó esto. Y en ese journey empiezo a estudiar, empiezo a estudiar. Pero no es hasta que a mis 38 años decido, termino rompiendo con mi esposa, que decido venir a Puerto Rico. Siempre me había gustado, allá en el gimnasio en Estados Unidos ayudaba a la gente de gratis porque como competí tenía unos conocimientos. Pero nunca cobré. Aunque habían doctores que me decían, mira, ¿por qué no trabajas para mí en unas áreas oficiatras y todo esto? Yo decía que no, porque no me veía haciéndolo. No pensaba que podía ganarme la vida haciendo eso. Y paso a la transición, me divorcio, porque no quiero estar, si cuento toda la historia, estamos aquí dos horas, me divorcio. Y cuando llego a Puerto Rico a mis 38 años, en medio de mucho, mucho dolor, me encierro en un cuarto en depresión porque yo pensaba que mi vida se había acabado. Hasta aquí llegué, yo me casé para una sola vez. Me encierro en el cuarto. Y es ahí donde después de 30 días, yo encerrado, yo no me reía. Yo no, o sea, yo no, tú no me hagas chiste. Yo peleaba con todo el mundo. Cuando le echaba la culpa a mi papá, a mi mamá, estaba en casa de mi mamá y mi papá. Y en ese momento es donde, a esos 30 días yo dije, tú me prometiste más y yo no me quiero seguir sintiendo así. Salgo del cuarto y digo, yo voy a trabajar cada día de mi vida, que me reste de vida, para alejarme de ese sentimiento que yo siento en ese cuarto. Empiezo a trabajar aquí, aunque yo vine para seis meses, mi hermana me había, yo comía, yo como mucho, o sea que mi hermana me tenía como una entrenadora, porque esas son las cosas que hace papá Dios, con una entrenadora. La entrenadora me entrevista, me dice, yo no tengo dinero para pagarte, pero ya como yo tenía conocimiento de pérdida de peso, comienzo a entrenar gente, comienzo a trabajar con gente y empiezo a perder peso. Hasta que en un momento dado, entonces me dicen, va a venir una modelo que está en depresión, que está en sobrepeso, que está en un montón de cosas, y le vamos a dar intercambio. No era yo el que la iba a entrenar, sino la iba a entrenar la dueña de la compañía. Para hacerte el cuento largo y corto, termino entrenándola yo. Ella ve algo en mí que yo nunca vi, me dice, lo que tú haces jamás en la vida. Nadie lo había hecho por mí, yo termino perdiendo 75 libras en mi esposa hoy, y en ese momento, por lo que ella creyó de mí, es donde yo decido trabajar. Todo lo que yo había trabajado en mí, para yo crecer, para yo desarrollarme, en cada momento que había vivido en mi experiencia de divorcio, con mi papá, en todas las demás locuras y metidas de patas que hice, como trabajé en mí, fue donde yo decido que arranco como entrenador, a trabajar con personas, a entrenarlas y que puedan perder peso, y ha seguido creciendo, 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 porque desde primera instancia, mi esposa me dijo a mí, y la que es mi esposa hoy, en ese momento me dijo, lo que tú haces, el mundo lo tiene que conocer, y ahí decido estudiar. Pero nunca la educación tradicional, sino los libros que ves allá detrás, certificaciones, y estudiando cómo funciona la mente del ser humano, cómo funciona el cuerpo del ser humano. Y cierro esto diciéndote, ahí fue donde arranqué, y al día de hoy, ha pasado, te puedo decir que unos 11, 12 años, hoy mi familia, mis hermanas, mi padre, se beneficia de mi valentía, de salir a que en un momento dado no entendían a Manolo, era el patito feo, era el que estaba lejos de todo el mundo, pero ese proceso conmigo me llevó, ahora, a que ellos se estén beneficiando, que mis hermanas estén trabajando con ellas, que estén construyendo, que sus familias estén mejores, porque yo tomé la decisión de hacerlo. O sea, fue un proceso largo, pero fue lo que yo trabajé, ni esa inhabilidad, por decirlo así, o que yo no podía hacer nada en ese momento cuando tenía 10 años, ahora, por eso es que yo veo a alguien, y yo quiero ayudarte, yo quiero sembrar en ti, porque yo sé cómo yo me sentí cuando tenía 10, 12, 13 años, y ahora que tengo las herramientas, ahora que tengo, Dios me ha abierto muchísimas puertas en muchísimos lugares, pues puedo ahora sembrar en otras personas, para que ellos puedan seguir su camino y seguir creciendo. Pero por ahí fue donde arranqué. Juan Manolo, de verdad que yo no me imaginaba tu proceso, tu camino de lo que es hoy día, como me lo están contando. Certamente es algo admirable, porque fuiste un disruptor, hiciste ese cambio generacional. Compiste con padrones que, por lo general, se veían de abuelo a padre a hijo, y culpamos de que yo soy así, porque mi papá fue así, y porque mi papá es así, porque mi abuelo fue así. Y muchas veces, eso es difícil reconocerlo, es difícil cambiarlo, pero sí se puede. Podemos hacer ese cambio generacional, podemos ser disruptivos, y realmente está en el corazón de tú decir, yo no quiero ser igual. Debe haber el perdón, debe haber esa empatía, porque esa persona quizás no lo pudo superar, quizás no lo entendió, no tuvo las herramientas, pero no necesariamente quiere decir que yo tengo que ser así. Y me identifico mucho, entiendo que las herramientas donde las buscaste, las buscaste en el lugar correcto. Porque muchas veces nos refugiamos en cosas que no, no nos edifican. La calle, las drogas, el alcohol, adicciones que realmente no tienen sentido, y muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que caemos en en el que oye adicción, en el que oye comportamiento, pero las herramientas que tú buscaste, te dio la certeza de conocerte a ti mismo y cuál es el problema que tienes que resolver. Para precisamente no ser igual y ser tú, ser Manolo. Y Manolo, te admiro un montón por eso. Y no es algo fácil, no es algo fácil. Y yo creo que la mayor inspiración que uno puede tener es precisamente Dios. como lo estás diciendo. Y créeme, la historia que contaste es muy bonita y yo creo que en el evento Awakening, que fue tan poderoso, que estoy seguro de que cambió muchas vidas, cambió muchos enfoques, la mía la cambió definitivamente. Yo creo que esa historia es digna de contar, Manolo. Porque mucha gente está pasando por lo mismo. nosotros, en el caso tuyo también, ¿verdad? Que tú quieres cambiar con tu conocimiento, quieres cambiar a la gente con tu ejemplo. Mucha gente que se puede identificar con esa historia pueden también ser deductivos y hacer ese cambio generacional en contra de que, mira, yo no tengo que hacer igual. Y yo creo que poco a poco vamos cambiando la rueda de lo que está sucediendo hoy día. Por ahí vamos. Y eso fue tan duro que aún cuando yo arranqué en la radio, recuerdo que tuve la oportunidad de ayudar al dueño y a su esposo en la radio dentro de lo que es el bienestar y perder la pérdida de peso. Yo lo tenía ahí en el programa todo el tiempo y como yo tenía ese problema con la figura paterna, como mi papá fue bien fuerte conmigo, pues yo no quería y yo siempre estaba buscando esa aceptación, esa aceptación, esa aceptación y fue ese proceso bien fuerte conmigo cuando yo empecé a exponerme porque todavía seguía saliendo eso y fui poco a poco trabajándolo, me senté con personas, con mentores que poco a poco me fueron viendo para que entonces eso pudiera ser diferente. Por eso es que cuando a mí me fascina pararme en público y hablarle y pararme y hablarle a la gente y me encanta estudiar lo que es la parte de comunicar y ser comunicador, sin embargo, no comencé así porque esas mismas creencias limitantes que me habían sembrado en algún momento mi papá o que yo había pensado en sembrar porque a mi papá yo me ponchaba una vez o eran tres strikes y él me decía tú no sirves porque a veces hasta me daba y llegó un momento que yo en colegio ya en universidad jugando pelota a nivel división 1 en universidad yo escuchaba a él cuando me ponchaba o sea así de fuerte fue su influencia en mí y estando en la radio y a veces en televisión me pasaba lo mismo en muchas ocasiones y poco a poco he ido y fui trabajando en eso donde ahora llega un punto donde yo me siento ya sé quién soy conozco quién soy y puedo hacerlo sin ningún problema por eso es que soy tan apasionado de lo que hago y entiendo tanto porque la vida está ocurriendo para nosotros José cada una de las situaciones que vivimos en la vida es para nosotros yo no estuviera enseñando tan claro lo que yo enseño o no estuviera teniendo sembrando en la gente y en los clientes que tengo al día de hoy por más de 12 años si yo no hubiera entendido o si yo no hubiera ido y sacado esa experiencia ese aprendizaje que Dios quería que yo aprendiera de cada una de las etapas para ahora poder crear la metodología que ha ayudado a miles de personas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico pero fue por eso la vida está ocurriendo para nosotros lo único que a veces como no nos conocemos entonces estamos señalando a otros pensamos que eres tú si nosotros descubriéramos verdaderamente las herramientas que ya están en nosotros y esta conversación la tenía con mi esposa hace poco porque tú te empiezas a descubrir y entonces entiendes qué fue lo que ocurrió por qué ocurrió que no tenía nada que ver mi papá que no tenía nada que ver el otro que no tenía que ver nada que él era yo el que tenía que encontrarme yo para ahora entender que es mi responsabilidad es mi trabajo como tú bien lo dijiste ahora esa decisión está beneficiando a mi niño ahora mi niño ve a papá diferente enseña diferente para nada soy perfecto meto todavía la pata todos los días lo único es que como tengo una vara bien alta bien alta bien alta pues cuando miro yo decía si por lo menos me parezco un 5% a Jesucristo tengo el juego ganado o sea que si voy por ahí yo mismo me autocorrijo y sigo trabajando pero sí en mi proceso de emprendimiento también fue bien fuerte esa parte los primeros años en lo que pude entenderlo y pude trabajar a esa parte de emprendimiento quiero ir en breve yo creo que muchas veces de lo que nosotros hacemos el propósito que nosotros tenemos a veces se estanca porque tenemos el temor de lo voy a hacer bien voy a fallar estoy preparado para no quiero verme como ridículo y muchas veces de esas de esos temores vienen precisamente de lo que te ocurrió a ti ¿verdad? de esa de ese trauma de niñez que quizás en mi proceso como adulto no lo reconozco porque no tengo las herramientas necesarias para conocerme a mí mismo y me pregunto ¿por qué temo? ¿por qué tengo dudas? ¿por qué tengo ese temor de que la gente me rechace? ¿por qué tengo el temor de fallar? y precisamente ese camino de autodescubrimiento es bien importante para uno vencer sobre todo esos temores y y uno poder evolucionar como como profesional como ser humano definitivo bueno lo de verdad que impactado por lo que me acabas de decir y dando la continuidad a esto a tu desarrollo profesional ¿qué te inspiró? ¿verdad? porque ya hablamos sobre lo que la parte de bienestar pero que realmente te inspiró luego a continuar tu tu bagaje con la parte de psicología y nutrición me gusta yo yo fui yo siempre miré a mi papá como un bullying hacia mi persona siempre lo vi como esa persona que como yo no te puedo hacer absolutamente nada pues entonces tú puedes hacer lo que te da la gana conmigo me puedes dar puedes hacer lo que te da la gana hablarme como te da la gana y yo te tengo que tener miedo todo el resto de mi vida aunque vive en la misma casa y by the way mi papá ya no es así es un ser humano completamente diferente aprendió y también está enseñando diferente sin embargo desde ese punto de vista yo veía la obesidad o las personas obesas y las veía desde ese punto de vista donde la gente le hacían bullying donde pensaban que olían mal o pensaban que no podía o era que eran unos pagos que eran esto y mi pasión era ayudar a esas personas como yo fui buleado yo soy el tipo 6 pies 2 pulgadas estoy bien como bien hago ejercicio pues yo quiero ser como ese defensor o darte las herramientas para que tú puedas alcanzar tu peso ideal y puedas ir allá afuera alcanzar lo que quieras en la vida recuerdo que ese era mi pensar cuando yo arranqué yo quiero ayudar a alguien que verdaderamente lo necesite y por ahí arranqué arranqué entrenando personas y ayudándole a perder peso con lo que había aprendido del fisiculturismo con los entrenadores que tenía y mi esposa misma me dijo tienes que aprender más y ahí fui y me certificé en nutrición no soy nutricionista pero sí tengo el conocimiento de nutrición de lo que hay que hacer en psicología me fui y me certificé con una gran amiga y aprendí esos parámetros de psicología he estudiado un montón de estudios científicos porque cuando comienzo a trabajar con esas personas que yo digo tengo que ayudarlos a ellos esa es mi pasión 500 libras 600 libras como yo te ayuda que tú puedas perder peso porque yo sé que el cuerpo no está diseñado para estar en ese peso y empiezo por ahí empiezo a darle servicio al recinto de ciencias médicas de Puerto Rico y conozco esa es la escuela de medicina conozco a muchísimas personas y empiezo empiezan a ser impactados las personas porque empiezan a perder 30 libras 40 libras entonces la escuela de nutrición llegó y qué tú estás haciendo entonces el otro llegó y qué es lo que tú estás haciendo el otro llegó y como mi enfoque nunca ha sido en la comida siempre ha sido en ti pues yo tenía yo tenía resultados de 10 personas cuando arranqué 10 personas que yo ayudaba 5 de ellos perdían algo de peso y solamente 1 o 2 lo podían sostener por el resto de su vida o por lo menos por más de un año y yo seguía haciéndome preguntas ok pero cómo yo puedo subir ese número a que sean 5 a que sean 6 y seguía trabajando yo en el físico no estaba trabajando todavía en la mente hasta que llega un momento donde alguien me dice Manolo pero es que los viernes se me hace difícil a mí no comer específicamente esto tengo que ir y no sé por qué y yo me hice otra pregunta ok ¿de dónde viene esto? y me doy con un libro que se llama El placebo eres tú y yo digo ajá y empiezo a leer el libro y me doy cuenta que tu relación con la comida empieza desde tu mente y ahí me empezó a fascinar la mente y empiezo a estudiar la mente lo que era la mente y a dividirlo en esas 5 áreas que trabajamos pero es esa área espiritual de cómo más allá de tú el Dios vivo que hay dentro de ti y más allá de la religión es cómo funciona tu mente consciente tu mente subconsciente y empiezo a implementarlo y empiezan ellos a perder peso entonces ya tenía 5 tenía 6 empiezo entonces a trabajar con la parte de quién era yo cómo lo voy a comunicar cómo lo voy a trabajar y fue poco a poco puliéndose porque para contestarte tu pregunta cómo arranqué fue porque como yo entendía que mi papá me hacía bullying yo entendía que las personas que estaban sobrepeso más de 200 300 libras era mi reto ayudarles y así fue las primeras personas en el recinto yo dije yo quiero las dos personas más obesas del recinto que son los que yo quiero ayudar ayudé a una persona que pesaba más de 500 600 libras que no podía caminar ella perdió más de 300 libras hoy tiene negocios y es una mujer funcional el otro se murió en el proceso no llegó a no llegó ni tan siquiera a comenzar el proceso su diabetes subió tanto creo que fue diabetes o hipertensión le dio un ataque y terminó muerto yo hasta me sentí mucho porque yo pensé que hubiera llegado antes y lo hubiera podido ayudar pero por ahí para contestarte por ahí fue donde comenzó yo sentía que mi esposa me dijo lo que tú haces el mundo lo tiene que conocer yo ayudé a ella primero a perder peso y luego de ahí pues he seguido he seguido trabajando en esa área hasta que terminó entonces el liderazgo porque entonces ya tú llegaste a tu peso ideal ahora cómo vas a liderar tu vida y por ahí lo que he hecho es seguir haciéndome preguntas en el camino y desde mi proceso y lo que veo con mis clientes seguir añadiendo pero por qué arranqué y por qué estudiar nutrición y por qué estudiar psicología porque yo quería ayudar a esas personas que pesaban más de estaban sobrepeso 100, 200, 300 libras escuchaba constantemente que le hacían bullying y yo quería ayudarlo y quería ser el héroe de ellos poder que alguien que alguien con un físico supuestamente normal creyera en ello pudiera estar para ello y pudiera ayudarle y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy ahora pues lo hago con empresarios sigo haciéndolo con esas personas nunca voy a dejar trabajar lo que es la pérdida de peso pero desde un punto de vista bien diferente a como comencé hace unos 12 años atrás quiero hacer hincapié en esta en esta parte dices que crees el héroe de esas personas por lo que te sucedió a ti en específico sentiste una carga sentiste algún tipo de peso por querer salvar a alguien porque lo que estamos lo que estás haciendo es salvar a una persona en el sentido de que oye lo estoy haciendo porque no quiero que le suceda lo mismo que me sucedió para mí fue tan difícil tan impactante quiero salvar a esa persona y también cuánto te afectó cuánto te afectó la muerte de esa persona que trataste de trabajar no llegué a trabajar con él porque nunca nunca tomó la decisión lo había tratado tantas y tantas veces que no tomó la decisión me dio más más urgencia y al principio cuando yo recuerdo cuando tenía oficina que las personas arrancábamos y no terminaban y se iban y no a mí esto eso era algo que me dolía a veces mi esposa tenía que decirme pero Manolo ¿por qué tú lloras? si ellos no quieren pues tú no puedes mi amor pero es que yo soy el único yo sé que yo los puedo ayudar yo sé que los puedo guiar yo sé que los puedo hacer y te tengo que confesar al día de hoy todavía cuando mi esposa me dice pero es domingo ¿por qué te tienes que despertar? by the way yo tomo mis días libres y descanso pero hay momentos donde no porque no y yo le digo mi amor es que esto no es acerca de mí el día que yo no hable con alguien el día que yo no añada valor el día que yo no ponga algo en mis redes sociales ese puede ser el día que alguien caiga en depresión ese puede ser el día que alguien la hipertensión lo mate o la depresión o ataques de pánico o algo así yo creo que todo emprendedor tiene un llamado más allá de hacer dinero entiendo yo yo arranqué con dinero pero llega un momento en el caminar que te das cuenta que el dinero es simplemente un resultado es lo mismo que perder peso es el peso y la comida es un resultado sino que cuál es tu llamado verdadero llamado cuál es tu propósito el por qué cuál es tu visión por qué estás aquí en la tierra y una vez tú defines eso no hay un día que tú no te diviertas haciendo lo que yo hago alguien me decía hoy Manolo en el gimnasio yo tengo que estar al lado tuyo porque tú siempre estás feliz tú siempre estás feliz siempre estás en el día no te detienes no haces cosas y la respuesta mía fue esa le dice lo que pasa la respuesta a él fue la misma fue esa le dije lo que pasa es que cuando tú estás claro la visión y hacia dónde tú te diriges cada segundo de la vida para mí es un agradecimiento el yo poder estar hablando contigo ahora yo lo agradezco porque en algún momento alguien no creyó en mí en algún momento alguien dudó de mí en algún momento alguien me dijo que no que era imposible que tú lo pudieras hacer y cada vez que alguien se acerca y me dice te sigo me gustó lo que pusiste o mira te vi en televisión o mira esto para mí no es decirle ah qué bueno no no cuál es tu nombre cómo te llamas te gustó cómo más puedo mejorar de qué manera de qué manera puedo llegar porque ya va más allá del dinero sino que ya es un llamado ya es un calling y a veces la gente me dice pero yo te llamé y tú siempre dices que sí sí porque en algún momento alguien no me conocía en algún momento alguien no creyó en mí en algún momento y ahora que mi Dios grande me ha abierto tantas puertas pues yo quiero que todos esos que están arrancando sepan que ya yo he caminado algo y vamos yo te ayudo si tengo que dar la mano a que tú puedas seguir caminando pero va más allá que el dinero ya es un llamado para mí es algo que trabajar en mí diariamente es un compromiso por cada uno de los seres humanos que ya Dios eligió que yo voy a ayudar que yo voy a ver o que yo voy a hacer de influencia o que él va a poder ayudarlos a ellos a través de mí es algo que es una urgencia diaria 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 para mí por eso los libros por eso lo que hago diariamente con Manolo las rutinas mañaneras todo lo que hago porque va más allá que Manolo es más grande que Manolo ese nene de 10 años y yo doy un taller que hago esto al final del taller es el cierre yo estoy bien orgulloso de ese niño de 10 años yo estoy demasiado orgulloso yo le doy las gracias por espero no emocionarme yo le doy las gracias a él por no haberse rendido yo le doy las gracias a él por no haber creído lo que mucha gente mucha gente le dijo yo le doy las gracias a él porque se ha mantenido valiente y se mantuvo valiente caminando a pesar de que puertas se cerraron gente no creyó en él y todo lo demás él se ha mantenido caminando porque sabía que Dios había sembrado algo en él como ha sembrado en cada uno de nosotros en cada uno de ustedes o los que están escuchando el podcast ahora mismo si tú te mantienes caminando eventualmente eventualmente enfocado en ti y conociéndote tú eventualmente no hay de otra tú vas a alcanzar lo que él tiene para tu vida siempre va a ser más grande que lo que si a mí tú me dices que yo voy a vivir la vida que yo vivo hoy no hay manera es más tú me escuchaste hablar en público y esto lo digo para que ustedes lo escuchen que hay mucha gente que está arrancando alguien me dijo a mí que yo no podía hablar en público una productora me dijo a mí y eso yo no lo tomé desde que no lo voy a hacer no, no lloré un ratito y le dije yo me voy a hacer el mejor porque el poder que me da a mí el poder yo hablarle a 100, 200 personas en vez de uno a uno yo voy a hacer el mejor y me fui a estudiar Les Brown Toastmaster John Maxwell los mejores de los mejores estudiando y un mentor que todos los días me decía te estás regañando estás haciendo esto yo Dios mío pero y cuando y seguí, seguí hasta que hoy puedo darle algunos consejos a dos o tres sigo mejorando yo nunca nunca voy a pensar que alcancé eso porque vuelvo y te repito para mí es urgencia de cómo yo hago cómo yo crezco para que el que mañana yo te puedo decir para que la responsabilidad que Dios me da en el camino cada uno de los que conozco a veces bien bonito en la calle las cosas que ocurren y que me hablan que yo pueda ser ejemplo congruente de tanto frente o detrás de la cámara ser el mismo y que sepa la gente que yo estoy aquí para ayudarte en lo que pueda y voy a aprender algo de ti como he aprendido de ti y tú has aprendido de mí esa es la idea que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo juntos pero es vamos allá es urgente todo el tiempo o sea para mí es urgencia y cuando cada uno de los clientes no tan solo pierde el peso sino abre un negocio o hace aquello o empieza a hacer otras cosas pues para mí es como si fuera ¿qué te puedo decir? más que un niño para mí que yo pude ser parte esa parte que Dios utilizó para poderlo ayudar Manolo definitivamente eres un héroe o sea no hay forma ¿cómo yo lo puedo describir? eres un héroe el propósito que tienes de donde vienes es bien genuino toca el corazón y precisamente yo creo que eso es lo que lo hace más grande que lo que estás haciendo tiene un propósito genuino que viene de ti de una experiencia que a pesar de que fue negativa eventualmente te dio las herramientas para tener ese coraje y poder llevar ese mensaje a que la gente se sienta bien pueda tener una vida próspero una vida mejor y de verdad es sumamente mirable y eres un héroe te lo tengo que decir trabajo todos los días para eso todavía no me considero héroe pero créeme créeme a veces a veces uno dice oye me falta demasiado por llegar pero tú ponte a pensar todas las vidas que tú has impactado directa e indirectamente las vidas que has salvado Manolo porque lo que estás haciendo es salvando vidas porque el cambiar la cuestión del sobrepeso y mira yo creo que esa era una de las preguntas más adelante pero vamos a arrancar de aquí yo como tal he estado lidiando con el sobrepeso y yo llegué a un punto de 298 libras que era sumamente difícil yo poder hacer mis cosas diarias ser la persona que soy productiva llevar a cabo mis tareas llevar a cabo mi emprendimiento atender mi negocio atender mi familia mis hijos me estaba muriendo lentamente estaba quitando años de vida y muchas veces uno no encuentra las herramientas necesarias porque uno dice pues un bizcochito aquí un bizcochito allá y una Coca-Cola aquí una Coca-Cola allá mañana empiezo ah no tengo las ganas no tengo la la dirección necesaria y básicamente es una depresión que es lo que está ocurriendo en tu mente pero tú no te dando cuenta a veces piensas que una depresión es porque tuve un un trauma en mi vida con X o Y persona con mi padre con mi pareja pero también el sobrepeso causa eso y muchas veces no se da cuenta el yo sacar un día para trabajar y quedarme a los dos o tres minutos dormido volver otra vez nuevamente a intentarlo de nuevo y cuando yo veía que se acaba el día para ser productivo para llevar el mensaje de que emprendan lo pueden lograr pero dentro de mí yo me estaba haciendo una mentira porque me levantaba a la cena mañana y continuaba hasta las cuatro de la tarde dormido batallando con el sueño con la mañana del sueño y llegó el momento que ella dijo oye yo no estoy siendo yo estoy mintiéndome yo mismo estoy llevando un mensaje a la gente que puede lograrlo y que yo estoy logrando conmigo mismo qué mensaje yo le voy a llevar a mis hijos yo tengo que hacer un cambio en cuanto a esto y yo sé que lo que yo estoy diciendo muchas de las personas a las cuales tú has impactado le has salvado la vida le has añadido vida a su cuerpo años de vida años para poder lograr sus metas lograr sus sueños compartir con su familia ver todos sus sueños realizados y quizás tú dices no he llegado pero eso es suficiente para ser considerado héroe hermano ya entrando ya a lo que es el emprendimiento ¿verdad? ya estar licenciado en aptitud física ¿verdad? ¿cómo crees? y ¿verdad? ya empezamos de lleno con este tema ¿cómo crees que la actitud física va entrelazada con lo que es el liderazgo y el éxito empresarial? para mí el bienestar lo que es bienestar la actitud física es más bien el físico tuyo cómo es que tú te mueves y todo esto esto es como bien conocido como lo que es entrenamiento y todo lo demás yo voy más a lo que es el bienestar eso es una de las partes pero yo voy a lo que es el bienestar completo ¿cómo funciona tu mente? ¿cómo funciona tu cuerpo? y para contestarte la pregunta de lleno ¿cómo es que funciona esto? muchos empresarios se enfocan en construir 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 tú bien lo dijiste es construir 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 y crean patrones emocionales con la comida porque no se conocen porque no trabajan en sus creencias limitantes no trabajan en su temperamento en su personalidad no saben quiénes son no tienen idea de cómo funciona su mente por qué pienso así por qué pienso allá y no tan solo con comida muchos de ellos se refugian en el alcohol se refugian en lo que dijiste ahorita en algunas drogas en algunas mujeres en diferentes áreas porque el emprendedor usualmente genera más energía que una persona común y corriente y eso pues es otro tema completamente diferente que podemos hablar si tú no trabajas en quién tú eres y en tu bienestar tu emprendimiento va a ser un reto en el sentido de que no le vas a encontrar todo el tiempo sentido o no te va a dar la felicidad cuando llegue al objetivo ahí es donde tú ves pues matrimonios que se rompen que los hijos no quieren a papá y todo lo demás cuando tú trabajas en tu bienestar en quien tú eres lo que tú quieres a nivel de empresarismo o de emprendedurismo se multiplica ¿por qué? porque ya te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo a tu alrededor sino con lo que está ocurriendo dentro de ti mucho de los hasta ahora mismo tengo empresarios y tengo corporativos que trabajo con ellos tan simple como la historia que tú te estás contando que es lo que tú te estás contando diariamente y ahí voy ya a la parte de lleno a lo que es el bienestar la mente funciona por retratos pero funciona por un pensamiento ese primer pensamiento eso que tú piensas primero se convierte en la conversación que le da forma a tu cerebro y esa forma que le da tu cerebro porque ya el cerebro está comprobado que es maleable es lo que te lleva a tu cuerpo a que vaya y haga lo que tiene que hacer o no y que atraigas lo que tú quieres a tu vida acuérdate que tú alcanzas en tu vida lo que tú eres no lo que tú quieres correcto que si tú no te conoces lo que tú estás atrayendo a tu vida es lo que tú eres en realidad que ahí es donde tú bien dijiste no soy congruente o soy esto o soy aquello o no era así o no era así y esto se ve la gente piensa que no pero esto se ve tú lo puedes ver tú lo puedes percibir cuando eso no está ocurriendo ahora cuando ya tú trabajas en ti y comienzas a emprender entonces vas a entenderte tú para que puedas entender lo que es el liderazgo el liderazgo es sembrar en los demás el liderazgo es donde tú congruencias hay unas leyes de liderazgo donde cada una de ellas tiene que tú primero trabajar contigo y ser congruente contigo para que entonces tú puedas liderar cuando hablo de esto muchos empresarios que deciden o quieren arrancar por primera vez lo que tienen miedo es a lo que tú bien dijiste a fracasar pero tienen miedo a fracasar porque se están midiendo desde lo que alguien le dijo no desde lo que está sembrado en ellos y una de las cosas que estaba hablando con uno de los empresarios hace poco que está descubriendo esto y estaba fascinado le dije ahora te das cuenta porque lo que tú estás haciendo te encanta y te apasiona tanto porque tu temperamento y personalidad va alineado a tu propósito de vida pero si tú no conoces tu temperamento y personalidad está funcionando desde las debilidades y ahí entonces es donde vienen los miedos ay Dios mío porque no me quiero parar en una cámara es que cómo me voy a parar aquí oye es que no puedo hacer esto y si no me resulta y cómo busco clientes y cómo hago el marketing y de qué manera porque todos esos cómos tienen respuesta pero están dentro de ti no están fuera de ti y ahí es donde entonces cuando tú empiezas a trabajar en ti a conocerte comienzas a traer a tu vida lo que verdaderamente tú eres pero es lo que son tus metas sueños una de las cosas que yo he hablado bastante durante esta temporada es la diferencia entre resoluciones y metas la resolución es simplemente voy a resolver algo a lo mejor lo hago una fantasía ya la meta tiene que tener una estrategia tiene que tener un plan de acción tiene que tener qué voy a hacer pero qué pasa si tú no te conoces qué va a pasar con tu meta cuando digo te conoces es cómo funciona tu mente cómo funciona tu cuerpo cómo es que el estrés es algo que fue diseñado para accionar no para enfermarnos pero como no lo conocemos y no entendemos el estrés está hecho para que lo utilicemos a nuestro favor aprendamos y continuemos creciendo pero como no tenemos rutinas que trabajemos nosotros con nosotros para que eso ocurra entonces el estrés se convierte en una enfermedad entonces mucho estrés termino comiendo dulce porque entonces el cuerpo no la mente te va a buscar para que tú puedas bajar ese nivel de cortisol porque es imposible que lo puedas tener conectado por todo el tiempo y lo que tú le dijiste la última vez oye pues voy a comer dulce porque fue lo que tienes que ir a comer dulce porque eso genera hormonas que te hacen bajar un poco el cortisol pues vaya a lo y lo que te quiero decir con esto para contestarte la pregunta es que cuando tú trabajas en tu bienestar y entiendes de ti y quién tú eres pasa algo bien bien interesante y es que el ego sale y se baja y entra el amor entonces tú empiezas a ver las personas como ya tú entiendes y estás orgulloso de quién eres y empiezas a amarte empiezas a ver a las personas a tu alrededor desde ese amor no desde la parte de juzgar o prejuzgar o compararme sino desde el amor oye José este tipo tiene un potencial a otro nivel lo único que tiene que ajustar aquí ajustar allá y él va a alcanzarlo el otro tiene esto vamos a hacer esto el otro tiene es lo mismo que han hecho mis mentores que han hecho los libros conmigo oye Manolo esto es lo que hay que ajustar esto es lo que hay que ajustar pero qué pasa si hay que ajustar únicamente a nivel de negocios o a nivel de lo que es pero no ajustas nada en ti no estás descansando lo suficiente no estás utilizando el estrés a tu favor no te estás moviendo la historia que te estás contando es una de límites lo que está ocurriendo con tu personalidad es que estás desde la debilidad y desde el ego constantemente estás o te aman o te odian pero ninguna de las dos tienes empleados y se están yendo los empleados corriendo porque no eres un líder eres un autoritario porque entonces aquí se hacen las cosas como yo digo y no puedes delegar porque para tú delegar te tienes que conocer porque si no los miedos temores y todo no vas a poder delegar no no yo soy el que lo hago porque yo sé hacerlo bien y entra en todo esto donde evitas muchos problemas porque te estás llevando contigo a lo que es tu emprendedurismo y de esto te puedo contar veras historias yo he tenido personas yo tuve una vez una pareja que estaba en Estados Unidos que tenían un negocio ellos tenían un negocio pero nada que ver era trabajo trabajo duro trabajo duro trabajo duro trabajo duro y cuando yo le pregunto a ella una de las cosas que hago en mi evaluación inicial le digo cuéntame ¿qué de ti te gustaría hacer? ¿dónde tú te ves en los próximos dos años? me dice Manolo a mí me gustaría ayudar mujeres algo similar a lo mío la experiencia que ella vivió de niña me gustaría ayudar a mujeres me gustaría escribir un libro me gustaría esto me gustaría aquello pero no me gusta hablar en público no me siento cómoda haciendo esto no me siento cómoda que yo no lo otro no lo otro no lo otro ¿qué tal si vamos a empezar a trabajar contigo y a conocerte y alineado a eso que tú quieres 6-7 meses después creo que ya va como dos años que yo trabajé con ella tiene una tengo una emisora de radio en Connecticut ha venido aquí en Puerto Rico ha estado en Nueva Vida ya escribió su libro y ya tiene un programa completo trabajando para mujeres esa misma muchacha que en algún momento me dijo ¿por qué fue lo que ella hizo? ella estaba mirando para afuera estaba mirando las circunstancias lo que estaba ocurriendo afuera de ella y midiéndolo desde donde ella viene en vez de midiéndolo desde quién es ella y qué está sembrado ya en ella que para mí cada ser humano que yo veo hay algo sembrado en ti ya es simplemente descubrirlo una vez mi nene me dice esta pregunta me dice papá mi nene tiene 10 años me dice papá y tú crees que también las personas que viven en la calle las personas que no tienen dinero los vagabundos las personas que también tienen esas herramientas sembradas y yo le dije sí todos y cada uno de nosotros la tenemos lo único que ellos no han aprendido diferente ellos no han tenido esa enseñanza y lo único que dijeron bueno pues si yo lo vi acá y lo vi allá o esto pues lo repetí que fue lo que tú dijiste al comienzo pero de que tienen sembrado y yo pasé un tiempo en mi vida donde yo le daba allá en Estados Unidos comida a los deambulantes en el centro de Orlando y una vez me topé con una historia bien bonita porque a mí me encanta preguntar y hablar un abogado licenciado en la calle y bien articulado yo hablando con él un tipo brillante que me decía yo construí y generé un montón de dinero una firma bien reconocida en los Estados Unidos sin embargo perdí a mi familia perdí parte de mi salud perdí esto perdí aquello perdí aquello perdí aquello perdí aquello ¿por qué tú crees que él perdió absolutamente todo? porque no trabajó en él ¿y cuál fue la opción? me voy a la calle suelto todo y termino en la calle haciendo lo que tengo que hacer pero en realidad lo único que tenía que hacer era mirar hacia adentro y ver que en él tenía las herramientas y cada ser humano que yo miro lo miro desde ese punto de vista desde el punto de vista de para mí es una curiosidad ok que Dios sembró yo sé que tú sembraste algo papá yo sé que tú tienes algo vamos a ver por medio de preguntas yo en nada estaba con estaba con una corporación que le estoy dando servicio ahora mismo y me siento con el dueño y yo me siento con el dueño ya había hecho un poco de research y empiezo a hacer preguntas y el dueño me dice después de 15 minutos me dice Manolo yo lo que he hecho es hablar yo y cuando tú vas a hablar yo no vine a hablar aquí yo vine a conocerte tú tienes una compañía que está generando un montón de millones de dólares yo quiero conocer cómo tú lo hiciste cuál es el proceso dónde te caíste y él me mira y me dice es la primera vez que yo traigo un recurso aquí a trabajar conmigo que me dice eso y es que yo el resultado no es lo que es interesante aquí el dinero no es lo que es interesante cuál fue el proceso dónde te caíste dónde subiste dónde te dijeron que no dónde hiciste dónde aquello dónde lo otro y estuvo 15 minutos hablando hablamos de un montón de cosas y desde ese punto de vista es que yo lo veo y para contestarte la pregunta para hacer el cierre trabajar en ti te lleva a multiplicar los resultados y hay gente que dice es que yo creo que ya yo he tenido éxito pues multiplícalo por 15 si trabajas si no estás trabajando en ti ahora mismo multiplícalo por 15 eso que tienes Manolo yo entiendo que si tú quieres liderar pero tú no sabes liderarte aquí ni aquí no puedes hacerlo exacto yo cuando comencé mi viaje como emprendedor dentro de las cosas que yo había pasado desde mi niñez reconocer que yo tenía que hacer unos cambios y precisamente era conocerme y busqué las herramientas necesarias para entenderme no puedo decir que me conozco por completo pero comencé a hacerlo comencé y yo creo que es una de las cosas más importantes reconocer que uno tiene que hacer unos cambios en su vida buscar las herramientas necesarias y empezar a tratar de liderarse uno mismo tratar porque es bien cuesta arriba llegar a ese punto máximo de que yo ya estoy pleno me conozco por completo tengo las herramientas si se logra pero es un proceso tedioso y constante constante porque uno aquí te interrumpo un poco porque lo que pasa es que estamos diseñados para sobrevivir no para tener éxito cuando decidimos tener éxito y tú defines tu éxito como tú quieras definirlo el éxito que tú quieres o tú lo definas siempre va a ir en contra de tu sobrevivencia y para que tú puedas tener éxito en lo que sea que tú quieres eso lo defines tú tiene que ser intencional y para eso hay unos pasos que empiezan con tu mente empiezan ya trabajando el pensamiento correcto la emoción correcta entonces la acción ¿quién tienes? no pregúntate el cómo sino qué y cuándo y quién porque hay un libro hay alguien que te puede ayudar lo único es que tiene que ser intencional tiene que ser diariamente tiene que ser diariamente porque nosotros literal estamos diseñados para sobrevivir la mente está buscando ahorrar energía no es que tú no quieras sentarte a no leer es que la mente te está buscando ahorrar ella no quiere leer ella no quiere que tú hagas actividad física ella no quiere ahora si tú lo adaptas y creas los hábitos y te conoces y trabajas en los que son los hábitos para que lleves tu funcionamiento de tu mente y tu cuerpo a generar energía somos máquinas de generar energía entonces lo puedes hacer pero te toca a ti hacerlo y eso lo puede hacer un mentor lo puede hacer alguien que te guíe que te lleve a que tú lo puedes lograr ahora mismo yo tengo un mentor en una área bueno tengo dos mentores en diferentes áreas y a mí me fascina porque me ponen ok vamos a hacer esto lo primero que yo le digo al mentor es mira yo sé que voy a aprender algo nuevo porque si no ya hubiera alcanzado la meta y como voy a aprender algo nuevo sé que va a ser 50 y 50 50% de retos de crecimiento 50% de victorias vamos a celebrar las victorias y los retos y los retos de crecimiento me da la retroalimentación lo ajustamos y seguimos hacia adelante porque eventualmente después que lo haces y creces y te conviertes en esa persona con los hábitos correctos con entendiendo cómo es que funciona todo las victorias son mayores que lo que termina es un 75% victoria y un 25% de retos de crecimiento y debe permanecer con retos de crecimiento todo el tiempo si todo lo que tú estás obteniendo es victoria te tengo una noticia ya mismo te estrellas porque si no creces eventualmente vas a crear un plato donde no hay más crecimiento y eso es un momentum según tú creas el momentum para desarrollarte así mismo creas un momentum donde se te fue todo ¿entiendes? o sea que es cuestión de mantenerte creciendo y mi nene me hizo otra pregunta yo ya aprendo mucho mi nene y mi esposa para cómo él me hace muchas preguntas y me dice papá si yo voy a hacer algo que era algo específico que me estaba diciendo yo entiendo que eso es imposible y yo le digo mi amor no es imposible es que todavía tú no has aprendido de qué manera hacerlo ahora si tú te mantienes y tienes alguien que ya lo haya hecho y te enseña a hacerlo tú no vas a tener problema de que sea posible en tu vida ahora déjame decirte algo prepárate porque al momento que decidas correr y arrancar vas a ir en contra de tu sobrevivencia y te vas a sentir incomodísimo te vas a sentir mal por eso es que la gente regresa y se quita y no termina lo que comenzó porque no quiere pasar por esa parte aquí estamos tú y yo a esta hora haciendo lo que estamos haciendo ¿me entiendes? no poderosos poderosos lo que están manifestando y definitivamente uno cuando comienza a emprender uno tiene que emprender con uno mismo primero saber liderarse saber quién es uno cuáles son las deficiencias qué es lo que tengo que mejorar porque uno independientemente la industria que trabajes el negocio que tú trabajes tú vas a comunicar algo ya sea con un producto con un servicio con un tacto humano y eso debe ser de gran valor y para transmitir ese valor uno tiene que liderarse uno mismo hablemos de hábitos Manolo hablemos de hábitos y precisamente tu podcast se llama así hábitos 360 qué temas exploras en ese podcast y cómo las personas que buscan desarrollarse personalmente en su negocio pueden beneficiarse de ese podcast y los temas que tratas trabajo con la mente yo arranco con la mente con lo que son hábitos el cuerpo humano está diseñado para trabajar por hábitos como ya te dije antes la mente está buscando ahorrar energía más del 85 90% algunos estudios dicen que son por medio de hábitos si tú me preguntas a mí yo creo que el 95% de las cosas que hacemos durante el día es por medio de hábitos mañana intenta irte a lavar la boca con la mano contraria o esta noche trata de dormir en el lado contrario de la cama que dormiste o amárrate el zapato diferente la mayoría de las cosas que hacemos es por medio de hábitos y así es que nosotros la máquina perfecta que está diseñada fue diseñada cuando viene a pasar algo nuevo o quieres hacer algo nuevo o pones una meta nueva vas a romper con esa serie de hábitos vas a a a a disrumpir esa serie de hábitos y ahí es donde tenemos el problema ahí es donde mucha gente se detiene y si tú entiendes que no la mente no quiere cambios ahora si tú modificas por medio del hábito mínimo crear rutinas pequeñas que te lleven a poco a poco ir creando ese hábito te pongo ejemplo llevas dos años que no te mueves que no haces ningún tipo de actividad física que es lo primero que haces mañana voy a comenzar y te fuiste y caminaste una hora o estás en el gimnasio una hora al día siguiente te duele la vida y la mente dice oye esto no era lo que yo quiero hacer te va a proteger al día siguiente no vas a querer ir punto period ahora si tú vas y sales a caminar por dos minutos y te regresas y al otro día vas a los dos minutos otra vez y regresas estás así por una semana tres cuatro días el mismo cuerpo te va a decir oye ya estás aquí haz un poco más pues ve a cinco minutos ve a diez minutos cuando vienes a ver estás haciendo media hora y ya el cuerpo te está diciendo oye esto me gusta let's go porque ya sustituyó y le diste la oportunidad que se adaptara y hiciera todo es lo mismo que leer un libro te sientas a leer un libro y quieres leer un capítulo cuando llevas más de dos o tres años sin leer o que nunca has leído no lo vas a hacer porque la primera línea que le diste cuando llegaste a la tercera oración ya se te olvidó la primera pero si tú dices oye esto es algo nuevo que yo quiero hacer ya yo conozco cómo funciona mi mente pues entonces yo voy a leer el primer párrafo mañana leo el próximo párrafo mañana leo el próximo párrafo y vas a ver que al otro día leíste dos páginas eso sí tienes que ir a la misma hora y al próximo día hacerlo consecutivamente donde tú poco a poco la mente va sustituyendo y cuando vienes a abrir los ojos estás leyendo una hora y cuando no lees como me pasa a mí es como si no comieras tienes que leer ya la mente te lo está porque tú estás tomando control de tu vida estás tomando control de tu vida entendiendo cómo es que funciona pues hábitos 360 esos 20 creo que son 20 este capítulos que tenemos te va llevando paso por paso desde tu mente al cuerpo a que tú puedas entender qué debes hacer y cómo debes trabajar para que tú energices esos hábitos que van a crear que te van a crear que tú vas a crear para que puedas llegar a tu a tu meta o eso próximo que quieres lograr la mente la gente se enfoca en lo incorrecto vamos a poner si tú vas a liderar o vas a emprender se enfocan en el dinero y el dinero es el resultado de los hábitos cuando quieres perder peso te enfocas en la comida y el ejercicio la comida la relación con la comida es el resultado de los hábitos y por ahí puedo seguir cuando vienes a ver son los hábitos que tú tienes que son más del 90% de ellos que no te han llevado a alcanzar esa meta ahora tienes que tener en cuenta que te está buscando la mente todo el tiempo sobrevivir pues que es lo primero que dice yo quiero generar 2.000 o 3.000 dólares adicionales tengo este talento tengo este negocio quiero hacer esto pero sale mejor yo jugando a la lotería porque oye esto es nuevo no estoy dispuesto a pasar por el proceso si no tienen la paciencia oye yo quiero lo fácil quiero perder 50 libras como anoche estaba hablando con alguien quiero perder 60 70 libras válgame pero está difícil va a ser difícil que tal si me tomo una pastilla o me hago una operación o me hago y vas porque como te estás enfocando en lo incorrecto te estás enfocando en el resultado y no en los hábitos terminas entonces haciendo buscando soluciones fáciles que no son sostenibles ayer me contaba esa persona que se hizo una bariátrica una bariátrica que se le cayó el pelo y un sinnúmero de otras cosas que no es tan fácil como es su esposo también se la hizo y terminó ganando más del peso porque no trabajó en los hábitos ahora si tú sabes y conoces esto y conoces cómo es que funciona tu cuerpo y quién eres tú funcionas desde los hábitos y vas paso a paso con la paciencia adaptando tu cuerpo para que puedas sustituir esos hábitos eventualmente vas a abrir los ojos y tienes tu negocio habrás perdido 80 libras estás leyendo una hora estás haciendo actividad física 30 minutos estás descansando tus 8 horas porque todo esto es por medio de hábitos uno de los miedos más grandes que hay es pararte en público a hablar es uno de los temores más grandes pero ¿por qué es uno de los temores más grandes? porque volvemos otra vez tú estás pensando en son 100 personas ¿qué pasa si uno de ellos no acepta lo que yo estoy diciendo? eso es todo ¿qué tal si uno de ellos no le encanta? pues te tengo una noticia a algunos de ellos perdón no le va a gustar o no le encantó o no está alineado pero no tiene nada que ver contigo tiene que ver con esa persona correcto ¿entiendes? ahora si tú te paras lo suficiente y tú sigues parándote lo suficiente eventualmente tú vas a creer los hábitos vas a crear los hábitos correctos para que tu misma tu misma mente y cuerpo diga oye tú puedes hacer esto entonces cuando yo decido crear hábitos 360 es por eso mismo es lo que hago también en mis redes sociales es lo que hago en mis talleres yo voy desde lo que es el hábito y mi metodología se llama hábitos con poder porque son tus hábitos los que te da el poder los que generan energía para ti y llevas a funcionar tu cuerpo como es o terminas drenando la energía y no haciendo nada o enfermándote pero eso es lo que hace el podcast lo que estás diciendo es bien edificante y quiero hacer una pausa porque dijiste algo bien importante lo que el miedo que a veces uno tiene de hablar en público y quizá una persona no reacciona de la manera que uno espera eso está en él y mucho de los miedos de nosotros en todos los aspectos de la vida yo diría es que tomamos en cuenta la opinión de los demás cómo van a reaccionar los demás y es bien interesante y bien poderoso lo que estás diciendo porque oye yo no tengo el control de lo que piensan los demás mi miedo se va el día que yo aprenda a reconocer que yo no tengo el control de lo demás pero sí tengo el control de lo que yo digo de lo que hablo y cómo yo voy a reaccionar a esas personas que no están de acuerdo conmigo y yo creo que es bien importante a la hora de uno sentirse seguro con uno mismo reconocer eso mismo yo no tengo el control de que las personas cómo vayan a reaccionar o cómo es el comportamiento de ellos pero sí yo tengo el control sobre mí mismo de mis herramientas de mi percepción de yo mejorar cada día más para yo ser lo mejor que pueda bien poderoso bien interesante y les invito a la gente que vaya a ver ese podcast que más adelante vamos a zumbar por aquí los links para que los vean eh Manolo ¿qué lee Manolo Gutis? ¿qué estás leyendo actualmente? ¿qué libro nos puedes recomendar? a ver del regalo del libro ese que tienes allá atrás ¿qué nos puedes recomendar? que estoy leyendo ahora mismo buenísimo pero te puedo recomendar muchísimos libros va a depender de en qué etapa tú estás y estoy leyendo este es el libro que estoy leyendo ahora fracasos exitosos fracasos exitosos cuántas personas no lo que tú arrancaste yo no quiero fracasar qué dualidad ahí fracasos exitosos dualidad ahí no quiero fracasar y es interesante que los inventores más grandes del mundo Einstein toda esta gente que marcó y los empresarios más grandes lo que ellos hacían cuando decidió de un momento dado uno de ellos decidió la parte de lo que es la luz y la bombilla y todo lo demás cada vez que alguien decidía hacer algo nuevo ellos llamaban a varios amigos para fracasar rápido para entonces alcanzar la meta porque sabían que iban a fracasar si varios amigos con ellos haciendo lo mismo fracasaban muchas veces muchas veces muchas veces llegaban más rápido y a veces nosotros queremos volvemos otra vez porque como estamos diseñados a sobrevivir no queremos pasar por ese proceso de meter las patas volvemos tengo un mentor que me está ayudando en las redes sociales tengo mi content manager que bueno son dos mi content manager más el mentor y yo no tengo problema él me dice haz algo pues yo poniendo a la cámara yo ahí lo hago y después le digo cuéntame hay veces que me dice perfecto hay otras que me dicen tienes que hacer esto tienes que hacer esto y es ahí donde entre más veces fracasas eventualmente vas a alcanzar el éxito y te habla el libro buenísimo es Bernardo Estamatea fracasos exitosos otro buen libro para empresarios es piense y hágase rico esta es la biblia del empresario y otro también que es muy bueno que esto lo tuve que leer yo como seis veces por mi temperamento en un año se llama cómo ganar amigos e influenciar en la vida de los otros desde el Carnegie es una biblia chulísimo todavía lo tengo por ahí de vez en cuando vuelvo y lo repaso porque uno de los retos que yo tenía era hacer la parte de comunicarme por mi temperamento y personalidad era un reto para mí y él te enseña exactamente como es que lo debes hacer y puedo seguir citándote libros pero con esos tres yo creo que bruta me encantó hay otro bien bueno hay otro bien bueno me llegaste a la mente y otro bien bueno para los emprendedores que se llama la montaña rusa del emprendedor the roller coaster of entrepreneur bien bueno también bien bien bueno encuentro encuentro interesante esa dualidad de fracasos exitosos y hace mucho sentido porque precisamente para tu tener éxito tienes que tener fracaso y para tu saborear el éxito tienes que pasar por ese largo y trecho camino de fracaso porque si por eso empecé diciéndote perdona que te interrumpa por eso empecé diciéndote alguien me dijo que no podía hablar en público alguien me dijo tú eres un entrenador más alguien en algún momento me dijo eso no va a funcionar he vivido en mi vida momentos donde alguien me dice eres uno más o eso no va a funcionar o esto no va a pasar o esto no va a pasar y yo lo veo como ese punto de vista no ha pasado todavía porque tengo algo que aprender o porque no he fracasado lo suficiente correcto esa es la aseveración ícono no he fracasado lo suficiente y yo creo que a veces vemos fracaso como algo negativo y nuevamente porque la mente está programada para ello pero debemos reconocer que fracaso es parte de la evolución es parte del proceso y tenemos que abrazar el fracaso fracaso para nosotros luego saborearnos el éxito independientemente cuál sea la definición de éxito para ti pero debemos abrazar ese proceso de fracaso Manolo ya culminando dos cositas cuál es el mayor consejo que te han dado a ti y cuál es el consejo que tú darías a todas estas personas que están comenzando su viaje empresarial he tenido he tenido muchos consejos en mi camino he tenido mucha gente buena linda alrededor mío sin embargo tengo que citar uno que no hace mucho en una conversación con mi esposa mi esposa es bien chula bien sabio una mujer bien sabia y estoy bien agradecido de que mi señor me la haya puesto a mí en el camino y estoy en esos momentos de frustración fracaso metí la pata y estoy en ese momento de debilidad de mi personalidad de es que mira cómo le va a aquel mira cómo va a aquel mira cómo va a aquel y ella me mira a los ojos y me dice oye mi amor ¿dónde está la meta? y le digo bueno pues se supone que esté frente a mí y ella dice ok ¿y qué pasa si tú como corredor de 100 metros estás mirando la meta pero estás apuntando en vez de a la meta estás apuntando al corredor que está al lado tuyo o estás fijándote en el corredor que está al lado tuyo no vas a ganar vas a terminar perdiendo o te vas a desviar de la meta porque no estás no vas a llegar al lugar que debe y me dice a mí ¿por qué sigues mirando hacia el lado si tu meta está al frente tuyo? en otras palabras olvídate de lo que está haciendo cada cual si lo tuyo está al frente tuyo y eventualmente lo vas a alcanzar para mí es una de las de las cosas más lindas que me ha dicho bueno ya me ha dicho muchas pero esa es la más reciente ¿y qué consejo yo le daría a alguien que está empezando? a alguien que está que quiere arrancar o que ya tiene su negocio y piensa que que las cosas no le están yendo tan bien y al que le está yendo bien y no se lo está disfrutando es conocete conoce quién verdaderamente tú eres conoce por qué piensas lo que tú piensas conoce por qué te sientes como te sientes conoce por qué a veces hay energía porque a veces no conoce por qué de vez en cuando el estrés es tan fuerte que se te sube y el estrés no es otra cosa que un montón de futuro anticipado que no has tenido la solución o no tienes idea o sea conócete trabaja en ti crece todo el tiempo quien va a construir el negocio exitoso que tú tienes en tu mente no eres tú es en quién te vas a convertir en el proceso lee busca mentores busca gente que te guíe que te ayude olvídate del cómo piensa quién es el qué qué necesitas y quién porque allá afuera hay alguien que ya lo construyó a veces la gente me dice Manolo pero es que yo quiero estar al lado de gente yo hago al lado de gente que esté construyendo y yo hago preguntas ayer yo estuve con esa muchacha sentado al lado y después resulta ser que ya está viendo negocio y me dice tú me puedes ayudar y no sé yo lo que hice fue hacerle preguntas interesada interesado por qué tomaste la decisión que hiciste a ti que nos está escuchando empresario conócete y toma control de quién eres tú porque ya tú tienes las herramientas sentadas sembradas ya tú lo único que tienes que hacer es llevar esa máquina perfecta a generarle energía que tú vas a generar o que tienes que generar y eventualmente eso que deseas en la vida tengo que decir se va a multiplicar si tú me dices a mí que yo voy a vivir la vida que estoy viviendo yo te digo hace 12 años atrás te digo nada que ver es que no era algo que nada que ver lo único que si tú entiendes y crees y sabes cómo tú funciona pues eventualmente las puertas se te abren y Dios dice oye estás entendiendo el proceso aquí está amén 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 hablando de de cosas que Dios entrega este 2024 comenzó poderoso y hay algo que se está cocinando para el área azul Manolo esto fue de prácticamente de ayer para hoy eh que podemos esperar un poquitito porque es algo que se está cocinando todavía todavía y y lo digo ¿verdad? voy a tener el honor de compartir tan y más contigo y con Madeline de Wake Up pronto en el área azul ¿qué podemos esperar en ese evento Manolo? yo conozco a Madeline una muy buena amiga mía es una sembradora también es alguien que ha pasado por un proceso trabajé con ella en un momento dado cuando estaba en sus comienzos en la pérdida de peso el bienestar y muchas cosas también y le encanta a la gente le encanta sembrar lo que es el Wake Up Wake Up ha ayudado a muchísimas mujeres aquí en Puerto Rico y ya fuera de Puerto Rico ¿qué esperar? esperar herramientas para que tengas una idea más o menos el tema que yo voy a hablar es la respuesta está en tu casa esto que estoy hablando es es tu casa yo considero tu mente y tu cuerpo tu casa y a veces estamos buscando la casa del vecino y estamos fijándonos en la casa del vecino porque tiene unas ventanas bonitas o porque tiene luz bonita y no sabemos que nosotros nuestra casa puede llegar a ser tan grande o más grande que la del vecino si nos enfocamos en ella a veces estamos tan pendientes de la del lado que no no le no we don't we don't take care of la casa de nosotros no sé cómo no tomamos ¿cómo se puede decir eso en español? no tomamos cuidado de nuestra casa por estar pendientes a los de los demás o a las casas que están alrededor y en ese evento vas a obtener eso vas a obtener herramientas tú eres durísimo en lo que es el marketing estás construyendo negocios este tipo José es buenísimo en lo que te va a dar y en lo que está el día de hoy que es el Charge GPT yo cogí ese taller o parte del taller contigo y fue a mí me voló la mente chulísimo va a ser un evento bonito y sé que tú que estás escuchando tienes que estar allí si estás buscando esa respuesta de quién verdaderamente tú eres si verdaderamente lo puedes lograr si tienes las herramientas y cómo conectar con esas herramientas para que lo puedas alcanzar yo soy privilegiado de poder estar con ustedes y acompañarles allá en ese en eso ya mismo ya mismo lo van a anunciar ya me meto está por ahí corriendo ya y pendiente a nuestras redes que va a ser un evento muy bonito muy bonito yo tuve la oportunidad de presenciar a Madeline esa vibra esa energía que tiene es contagiosa es brutal presenciar ¿verdad? el evento de Awakening como tú impactaste a todas esas personas fue algo bien emotivo yo sé que lo que viene para Ponce es algo emotivo edificador y sobre todo vamos a llevar las herramientas necesarias para que todo el mundo todo el mundo pueda lograr sus medios y sus sueños hablando de redes sociales ¿dónde te podemos conseguir? número de teléfono para obtener tus servicios cuéntamelo Manolo Gutis G-U-T-I-Z Manolo Gutis les dije que tengo un mentor así que tengo estoy en Facebook Instagram LinkedIn TikTok tengo dos que están encima de mí ahí estándome en todas esas redes y todas las contesto yo estoy trabajándolo yo para trabajarlo y contestarlo con ustedes con mucho contenido corto para que tú lo puedas trabajar y para tener una consultoría de 15 minutos gratis lo que tienes que hacer es ir al link de Instagram y por ahí vas directamente a mi WhatsApp me escribe y ya por ahí podemos hablar Manolo es un honor tenerte aquí para mí es un honor y privilegio verdaderamente hermano de verdad que sí estoy por la disposición y estarle en la podcast más duro de la industria de los futuros que se quedan de futuros así que mi gente si te gustó este contenido déjamelo saber en los comentarios dame un like y no olvides suscribirte a este canal para más contenido como este y recuerda bien importante que para tú lograr el éxito tienes que conocerte a ti mismo nos vemos en la próxima Sí, señor